Anteriormente en Alan Wake No es un lago, es un océano Después de salvar a mi esposa de la misteriosa presencia me vi atrapado en el lugar oscuro Tal vez estés luchando contra tu imaginación Un mundo de pesadillas situado más allá de las orillas de nuestra propia existencia Pero eres tú quien hace que suceda Tienes que hacer lo que diga Saint Síguela, señor ¿Todo esto es fruto de mi imaginación? El lugar oscuro intenta confundirte Me abrí paso por sus dominios, siempre cambiantes para intentar llegar hasta Thomas Saint Estás atrapado en tus pesadillas, sigues alejándote Toma, Alan Herman Está todo en tu cabeza Es fruto de tu imaginación De verdad, Alan Estás delirando, descontrolado No, sal de mi cabeza Debes centrarte Sabes que la realidad es distinta en este lugar ¿Ves lo que quiero decir, Alan? Creo que estoy atrapado en este lado Bueno, tendrás que encontrar la forma de salir de ahí Esperaré Pero recuerda Aún estás en el lugar oscuro Sabías, ¿verdad? No quiero asustarte, amigo Estás abandonado a tu suerte Bien Sentía la presión cada vez mayor Barry tenía razón Se acababa el tiempo Cuanto veía era una versión retorcida de la realidad Basada en mis recuerdos y pensamientos Tenía que aceptarlo Si todo salía de mi mente Era yo quien lo estaba provocando Estaba literalmente luchando contra mí Fue un momento de lúfina 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 Cuando acabé Departure, me sentí vacío. No había buscado más que salvar a Alice. Concluida la tarea, una parte de mí se sentía lista para abandonar, para morir. Pero no me había dado por vencido. Tomas Sein había mirado. Yo había atravesado lugares terribles siguiendo su señal. No dejaba de decirme que me iba a odiar. Y había profundizado demasiado. No sabía si se refería al lugar oscuro o a la cómina. Quizá uno era sinónimo de la otra. ¡Ey! ¡Buen trabajo, Al! Entonces estás loco, ¿eh? Asúmelo. Ya sabíamos qué iba a pasar. Supongo que sí. Pero bien mirado, me parece que razono bastante. Los locos no saben que están locos y precisamente por eso lo están. ¡Eh! ¡Mira esas luces detrás de la casa! Es la luz de Sein. Sí. Has terminado de hundirte. Así que ya casi habrá llegado. Será mejor que hables con él. ¡Ay! ¡Muchos juegos artificiales! ¡Waiko iba a tocar! ¡A los Soul Gods! ¡La música sonaba mal! ¡Atraía al horror! ¡Waiko! ¡Claro, joder! ¡De cuerda, sal! No, parece que aquí es el camino de extinción. No, parece que aquí es el camino de extinción. No, parece que aquí es el camino de extinción. No, parece que aquí es el camino de extinción. No, parece que aquí es el camino de extinción. Tendrás que hablar con Zane ahí, ahora que él está aquí. Voy a dejaros a las personas no imaginarias que habléis tranquilos. ¿No vienes? No, yo era un apoyo, ¿sabes? Ahora estás avanzando, amigo. Sí. Lo has hecho bien, Alan. Ahora puedo acompañarte. Estás atrapando en tu propio sueño. Tienes que despertarte, pero primero debes encontrarte a ti mismo. La cabaña. Sí, mi cabaña. Pero no será fácil. Tu obra anterior te puede ayudar. Aún tengo algunas páginas del manuscrito. Esas palabras tienen mucho poder aquí. ¿Eso es todo? ¿El paro? Muy apropiado. Puedo ayudarte a llegar. Después estarás solo. Ahora no puedo dejar en la cabaña. La presencia oscura se aseguró que mismo en nuestro último encuentro. Te enfrentas a ti mismo, a las partes detenidas que son difíciles de controlar. Nadie puede ganar esta lucha por ti. Bien, es diferente. Estaba contento de tener a Zane contigo en ese. A pesar de todo, una parte de mí se preguntaba si seguía siendo o mal después de tantos años. El mundo dio un vuelco y todo se puso dos abajo. El güey que estaba perdido, iba a caer. Ya no sabía ni dónde estaba. ¡No! 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 No, no, no. Gracias por ver el video 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 ¿Y ahora qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por favor Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un ascensor ¿Por qué? ¿Qué? Un lugar muy amplio Un lugar muy amplio que alberga fuerzas Y seres extraños ¿La presencia oscura? Sí No sé qué le pasó después de vuestro último encuentro ¿Hay forma de salir de aquí? A veces se pueden enviar transmisiones entre los mundos A veces se pueden enviar transmisiones entre los mundos Tú mismo lo has hecho Pero abandonar el lugar oscuro No sé cómo No sé cómo No sé qué le pasó No sé qué le pasó No sé qué le pasó ¡No sé qué lo he hecho! ¡Sabía lo que no le estoy haciendo! No te haría Por lo menosmos el faro estaba mucho más cerca Tenía que Sylvia Tiene que contratar la forma de subir hasta allí ¿Vosotros podés comerte aquí? ¡Gracias! 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 Tú representas la parte que no está dispuesta a rendirse y morir. Espera, ¿me estás diciendo que no soy real? Él es tan real como todo en este lugar. ¿Hay dos versiones? Sí. ¿Y al que llamaba señor Chirrido? ¿También soy yo? No. Che, ¿estás jugando conmigo o qué? No soy el autor de tu historia. No digas eso. Escribiste esa página sobre mí y el chasqueador. No era de las mías. Me llevaste a ella. Hiciste que Weaver la guardase. Sí, era necesaria. Y tú necesitabas el chasqueador. Pero no soy... ¿Qué? No te entiendo. Alan, no te pares ahora. ¿Zane? ¿Zane? ¡Venga! Bueno, eso ha aclarado las cosas. No me pasan. No te maestro. No me pasan. 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 No me puse. El viento antinatural hacía crujir el puente, asumió a la vida del enemigo, Wade no podría salir de ese lugar con vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Un momento, puedo ayudarte. ¿Cómo demonios haces eso? Es como aprender a controlar los sueños, hay cierta conexión. ¿Estabas en mi sueño? Sí, yo te enseñé el menace del estúpido error que cometí con Bárbara. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bien, empecemos con lo obvio. El accidente de coche. Un traumatismo craneal no tratado, sin ánimo de faltarle al Dr. Nelson, pero no es neurocirujano. Creo que la lesión te ha afectado algo más de lo que piensas. Sí, he tenido migrañas. Luego está tu historial de abuso de sustancias, combinado con el insomnio crónico, que propició las alucinaciones y la incapacidad de controlar los impulsos. Con todo, se ha formado un cóctel peligroso que, lamentablemente, ha tenido que sufrir tu mujer bastante más que tú. Lo sé. Lo sé bien. No creo que exagere cuando digo que tú ahora te encuentras en un estado de negación total. Tu exagerada fantasía te presenta como una víctima heroica y te permite no hacerte responsable de tus actos. También resolver tus problemas imaginarios y poder obviar lo que verdaderamente te atormenta. Dentro de tus ilusiones autocomplacientes, tus problemas personales son herramientas que empleas para salvar a Alice. Y tal vez al mundo entero. Dr. Harmon, creo... creo que es eso. No puedo discutirlo. Bien, estoy convencido de que solo afirmo lo que es obvio. No quiero incidir sobre ello, pero... No, no. Lo entiendo. Es importante que lo afronte. Exactamente, Alan. Es cierto que has puesto mucho empeño e imaginación en este autoengaño. Pero qué bien te ha hecho eso. Rechazaste la ayuda que te había ofrecido. Y mírate ahora. ¿Crees que te ha servido de algo esa obstinación? No. ¿No? ¿Y le valió de algo a Alice? ¿Ha sido esto lo mejor para tu esposa? Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Sabes? He hablado con ella. Quería decirte algo. Oh, eh... Suena divertido. Yo solo quise ayudarte, Alan. Tuve que comerme todos tus marrones. Intenté comprender tu patético drama de niño rico hasta que mi vida se convirtió en soportar todas tus interminables y absurdas crisis. Te odio por tu temperamento infantil. Por tu arrogancia. Por tu orgullo egoísta que hizo vanos mis esfuerzos para sacarte del agujero en que insistías en enterrarme. Te odio por dejarme abandonada en la oscuridad con esa zorra loca. Solo tenías que comportarte como un ser humano capaz de amar y entregarte por una vez en tu vida y quedarte conmigo. Si tu dramática salida no hubiese sido más importante que ver si estaba bien, ella nunca me habría raptado. No sé a dónde fuiste. Me da igual. No quiero saberlo. No creo que vuelva a estar bien nunca más. Lo único que me impide suicidarme es la esperanza de no volver a verte nunca. Vaya. No. No puedo discutirlo. Debería quedarme aquí antes de que le joda más la vida. Creo que es un progreso, Alan. Estoy muy orgulloso de ti. No tenía sentido. Sabía que la había salvado. Lo había logrado. Y era lo único que importaba. Lo que había oído allí dentro no era cierto. Era solo otro espejismo tóxico. Me lastimaba y mucho, pero también me obligaba a animarme. Ya no quería seguir siendo ese hombre. Tenía que obligarme a ver la luz. No quería escuchar. Hola. Hola. Me parecía que la máquina de escribir se estaba riendo. Se suponía que mandaba yo, pero desde hacía tiempo era justo lo contrario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has llegado lejos, pero aún te queda camino por recorrer. Debes controlar tu mente por completo, rechazar todas las fantasías que has creado. Sí, creo que puedo hacerlo. Muchas de las cosas que he visto aquí son personales y horribles. Admito que me duelen, pero no van a embaucarme. Sé que son falsas. Bien, eres consciente. La parte de ti que tiende a autodestruirse no lo es. Con todo, debes tener cuidado. Que sepas que el hecho de que sea mentira no hace el peligro menos real. Lo lograré. No tengo elección. Toma. No puedo seguir adelante. Esto te ayudará en tu camino. Gracias, supongo. Déjame decirte algo, Alan. Sé cómo piensas. Primero la cagas y luego lo analizas. Y antes de asumirlo, empiezas a escribir en tu cabeza historias de terror. ¿O no? Venga, yo no hago eso. Sí, claro que sí. Sé cómo lo haces. Eres un completo fracasado y te odio. No pienso perdonarte nunca por lo que hiciste. ¿Me equivoco? No, tío. ¿Lo ves? Te conozco. Seguían llegando. Eran demasiados. Hordas innumerables que abarcaban todo cuanto alcanzaba la vista. Sedientas de muerte. Iban tras Wake. Y en esta ocasión, ¡Nada podría detenerlos! No, tío. No, tío. No, tío. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Ay, estoy muy deprimido ¿Qué? Así que Sain es tu nuevo amiguito Me siento abandonado Esto es ridículo, ni siquiera eres real Eso no quiere decir que no tengas sentimientos La cuestión es que ahora tienes que ser racional Abandonar las fantasías, ¿vale? Siento decirte esto, amigo, pero yo soy una de ellas Bueno, abandonado Adiós ¿En qué te convierte el que te niegues tan desesperadamente a ponerte mejor? ¡Vamos allá! ¿Me llevo el 15 Barfian en toda tu misión? Es genial Te crees un amigo imaginario y luego te llevas mal con él Lo que respecta a las habilidades sociales, Al Eres un maestro Vamos a romper ese bloqueo de escritor, Al No solo eso Eres un maestro Y la policía ya contemporánea Desperto en asesinatos y a la dedos oscuras Si te ha saltado en asesinatos y ahora te llevo mejor Y te llego mejor Piense en ¿Qué es eso? ¡Todo interesante! Y el Es fresco ¡Todo interesante! ¡A la sentienta del móvil! ¡Porque nunca sé cuándo vas a volver a medirte el problema! ¿Sabes quién más los tiene? ¡Los delincuentes! ¡Sí, tú! ¡Todos los días! ¡Hey! ¿Recuerdas de cuando te cogiste un médico porque tu mujer intentaba ayudarte? ¡Y tú es culposo, eh! ¡No puedo soportarlo! ¡Y por tu culpa casi me mato! ¡Una docena de veces! ¡No! ¡Yal! ¿No te parece patético que tengas que pagarle literalmente a tu mejor amigo para que quede contigo porque el resto del mundo se niega a soportar tu gran humo? ¡Estás lavando la paciencia, tío! ¡Tiene poco tiempo, me estás volviendo! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Gracias! ¿Dónde estoy? ¿Por qué me pasa esto? ¡Está oscuro! ¿Dónde estoy? ¡No puedo orientarme! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¡No puedo orientarme! ¡Está muy oscuro! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y de pronto, mi cabeza estaba despejada. Saint tenía razón. Volví a pensar con claridad. Pero yo no podría sobrevivir en ese lugar como él lo había hecho. Tal vez no regresase la segunda vez. Dejar ese lugar sería muy duro. Tal vez imposible. No hacía falta gran cosa para dispersar mis pensamientos. Era demasiado fácil perderse en el lugar oscuro. Antes estaba listo para hacerme un ovillo y morir. Dejándome ir. Allí estaba yo. Con un futuro sin escribir por delante. La secuela de Departure. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Me llamo Alan Wake. Segonda. El momento de miescuro. El momento de cheapestes. Lo que me cuenta.